hola amigos buenas tardes los amigos sergio méndez pues aquí con el nuevo cascadia 2011 les cuento algo del motor es un detroit serie 60 la de 5 trae la transmisión y ton fuller la de 13 aquí estamos probándolo y funciona de maravilla trae unas pelotas de 42 mil libras del cual pues aquí en méxico les ha permitido cargar tus pesos y todo entonces vamos a retornar acá a ese estándar vamos a ver para que chequen bueno ahí va en la transmisión 13 y ton fuller y con su aire acondicionado y toda la cosa como ustedes ven el motor serie 60 es un motor catalogado que es ahorrador de diésel para todos aquellos que no sabían es un motor muy económico tener rendimiento todo depende que no lo rebases tú de su revolución obvio el que es camionero sabe que las 1300 1400 de revolución es el torque del motor es donde ahí te da la potencia y el ahorro puedes llegar hasta la comulco en la automotriz garcel ahí se te va a dejar los números de teléfono para que pidas tu cotización o tu prueba de manejo Obvio, tú puedes pagarlo Te está costando 650 mil pesos Al cash Puedes hacerlo por medio del banco Te sale también Mensualidades De pagos mensuales muy cómodos Entonces tienes las dos opciones Si tú tienes el video, déjate venir 650 Si tú dices que lo vistes por el canal de YouTube Adelante Se te hace un precio Pues así es amigos Automotriz Garcel aquí en Atlacomulco Estamos entrando ya aquí en Atlacomulco Ahorita ya vamos rumbo al Automotriz Ahí se van a dar cuenta Cómo llegar de Querétaro Entrando a Atlacomulco Sales rumbo a Toluca Pero antes de salir a Toluca Está La agencia Automotriz Este es un tramo muy Muy sinuoso Así que cualquier carro brinca Pero no suena nada Nada le suena Así como ustedes lo escuchan No suena nada Es una chulada de camión Se escucha muy bonito Cuando trabaja el turbo Aquí le bajamos Porque está feo 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 Así que para llegar a Automotriz Garcel Agarras el libramiento Agarras el libramiento El anillo Salir a Toluca Como que si fueras a Toluca Y antes de llegar al puente A escasos Unos 200 metros Al lado izquierdo Se encuentra Automotriz Garcel Así que no olvides pedir Tu prueba de manejo Para que lo sientas Lo cheques Y le agarres el amor Y te lo lleves a trabajar Bueno Tienes que sacar placas primero Y de ahí te lo llevas a trabajar Así que como la ven amigos Muy bueno el carrito Así como escuchan el motor Muy silencioso Y pues si De maravilla Vamos a ver Ahí está Ya nos cambiamos de carril Porque estamos como a un kilómetro Para llegar a Automotriz Garcel Ahorita les voy a decir Más o menos Cómo Cómo llegar No hay pierde Aquí está la refaccionaria Tractomundo Y de aquí Está como a un kilómetro Automotriz Garcel Me enamoré de este camión Se escucha Muy bien Muy amplio Tiene su Doble litera Tiene refrigerador Tiene Sus consolas Ahí Para que meta las cosas No, no Está bien Está de maravilla Este camioncito Muy amplio Pues creo que Se echará un pleito Con el Con el Volvo Porque el Volvo También está amplio Pero este también está súper amplio Es el El de lujo El que estoy manejando Bueno Como tú ves Ahí te anuncia México No te vas a subir Te vas a pegar El hotel Autotel La Joya Y aquí Aquí mero Es donde te sales Y encontrarás Automotriz Garcel Aquí encontrarás Una variedad De camiones Desde Torton Tractores Carros de volteo Me refiero De basura Autobuses Aquí encontrarás Todo Pues sí amigos Este es Automotriz Garcel De lunes a sábado De nueve A siete Ocho En la noche A esa hora Puedes encontrar Tú Venir Y hacer tu financiamiento O pagarlo Al contado Traes tu costalito Y de volada Bueno amigos Esto fue todo Cascade 2011 Su amigo Shazam Y mi cristalito Allá atrás Que me viene acompañando Adiós Adiós Y participa Y se parte De nuestra familia Gracias por vernos Y recuerda comentar Suscríbete ya A través de Facebook Punto com Diagonal Shazam The Tracker Y en diferentes páginas De las redes sociales Shazam The Master Of The Truck De las redes sociales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.